Es que mujeres dominicanas también fueron esterilizadas en la cárcel de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, denunció el congresista Adriano Espaillat. El legislador dijo que las cinco dominicanas estaban detenidas y fueron esterilizadas en el útero para impedirles tener hijos. Calificó el hecho como una intolerancia, violación a los derechos civiles, constitucionales y humanos, así como abuso físico contra las reclusas. El senador Adriano Espaillat dijo que se reunió con una de las cinco dominicanas esterilizadas en una prisión para inmigrantes ilegales. La interna dominicana estuvo durante siete días en una yola en alta mar junto a 30 hombres y cuatro mujeres.